Una época llena de cosas hermosas, la cual quedó en el recuerdo, como la era del color, la generación Halley, donde no nos hizo falta el internet, porque teníamos cosas mejores y sanas para entretenernos. Además, la mejor televisión del mundo, donde las novelas nos enamoraban con sus historias y sus temas musicales. Y cuando ya nos dormimos, con gran dolor descubrimos. Donde las propagandas eran muy divertidas, no las aprendíamos y la cantábamos. Toma tu garrota de sabor, fom, 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 culé, refresca, culé, culé. No te acuestes sin tomar tu leche. ¿Tomo? Además, las comiquitas, tales como Candy Candy. Si me buscas, tú a mí. Hey, Abuelito, dime tú. Mazinger Z, Meteoro, La Mantera Rosa y aquellos personajes que nos alegraban la vida en nuestra niñez. Cuando los lunes eran más divertidos, porque a las 8 de la noche pasaban la Radio Rochela. Recordamos cuando íbamos a la bodega y pedíamos lo que nos gustaba. Por tan solo unos centavos. Y un bolívar era una moneda fuerte. ¿Recuerdan cuando la producción nacional estaba en el tope? Karina. Melisa. No soy una señora, de una por tu tinta, ya me quedé la vida. Franco De Vita. Sé que empiezas a marcharte, ya lo sé. Elisa Rego. Entiendo que el tiempo no, no tiene de ver. Jordano. Y esperaré a que deje de llover. Y Lanchester. Solo faltas tú. Daikiri. Vente conmigo, vamos a vacilar. Y los de rock, tales como Feedback, Radio Clip, Wab, Aditus. Y aquella canción de témpano con la que reclamábamos lo que por derecho nos pertenece. El Ecequivo es mío, es tuyo, es tierra venezolana. El Ecequivo es mío, es tuyo, es nuestro. ¡Qué tiempos aquellos! Cuando utilizábamos el tocadisco para escuchar nuestros temas preferidos. Y recuerda cuando teníamos que rebobinar los cassettes con un lapicero y taparle los huequitos con papel para volverlos a grabar. Cuando tuvimos un Walkman. Cuando de la única guerra que se hablaba en el país era de las guerras de minitecas. Que en la época fueron el boom en las rumbas. ¡Hola gente! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sean bienvenidos a la guerra de minitecas! ZC, Infierno, Sandy Lane y Zodiac. Cuando nos impresionamos con aquellas películas, volver al futuro, ¿recuerda? No necesitas abogados. Y los cazafantasmas. Cuando existían los verdaderos héroes. Cuando no existía el perfume Carolina Herrera o Isi Miyaki. Y la moda era el Brut. Lagerfeld. Lápidus. O Yagnaté. Los pantalones nevados. Los jeans rotos. Las botas Nike y Vans. Las franeras OP. Ladyball. Los Levi de Pana. Cuando disfrutábamos del bombón de Tío Rico. Al calor yo no le paro y me voy para paparo. Por supuesto ya está claro con bombón de Tío Rico. Vacílate quien viene ahí, chamo. ¡Muerte que chao! Además de los bailes del breakdance. I believe in the beat. I believe in the way I feel. I believe in the way I feel. I believe in the way I feel. I feel sensation. Y la lambada. Cuando amanecías en las misas de aguinaldos y patinaste en la plaza. Si eres de esta época, quizás jugaste con el Pac-Man. El Atari. O simplemente el cero contra cero. Los palitos chinos. El Takataka. La Perinola. El Trompo. Yo-Yo. Y el Cubo Mágico. Cuando tenías que mover la antena aérea para sintonizar bien la televisión. Y así poder ver aquellas series como Los Duques del Peligro. Arnold el Travieso. ¿Quién Manda a Quién? Arles. Beverly Hills. El Príncipe del Rap. Y ni hablar de las expresiones como... ¿De qué estás hablando, Willis? Hasta la vista, baby. Sígame los buenos. Fue sin querer queriendo. No hay problema. Me dio el empate. Le di un jamón. Unas latas. Ya vengo, voy a echar un fli. Hay una época donde te comunicabas con tu novia por cartas y le enviabas fotos por correo. El juego de la botellita. Cuando estabas en una fiesta y eso de las dos de la mañana, te ponían el C de música romántica para bailar pegado con la chama. Recuerda que nos gustaba. Bailar de lejos no es bailar. Cuando no existía el internet, el recalentamiento global, cuando no existían las FM y pedían las canciones a la emisora en frecuencia M, te emocionabas con Thriller de Michael Jackson. Las chicas solo quieren divertirse de Cyndi Lauper, Madonna, Guillermo Dávila, Wilfrido Vargas, las chicas del can y tantos más que musicalizaban tu vida. Porque no te imaginabas la vida sin música. Quizás en ese momento no teníamos muchas cosas y no nos hacía falta porque teníamos muchos amigos. Tal vez piensen que éramos aburridos, pero éramos simplemente felices. Y no llores porque se acabó. Sonríe porque sucedió y tuviste el privilegio de vivir y disfrutar una época única e inolvidable. Cuando fuimos felices y no lo sabíamos. Yo se acabó. Yo se acabó. El mejor ciudadano, ayudura. Yo se aku tarda maênas cita y no lo sabíamosEL LA TARGIA.